Original, Ambiente, Bocini Y esto es para toda la gente linda De Jalín A la vuelta yo la sigo Para todos te va a gustar Para que le digas de novia A las cuatro nos casamos A la circunstancia me suena A las siete se me perdo A las siete se me perdo A las ocho dentro del ramo Vivo la media naranja Vivo la naranja entera Vivo la media naranja 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 es el sábado entera Vivo la media naranja Vivo la media naranja entera Vivo la media naranja naranja Vivo la media naranja es el cargamento musical De la gente de Guatemala con orgullo Ambiente Bocini Bueno mi gente linda de Galaxy Fisión Cien por ciento con la Gineco Hoy sea la gente de Madrid Venga, 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 venga A las cuatro nos casamos A las cuatro nos casamos A las cinco se me perdo A las seis se me perdo A las ocho dentro del ramo ¡Fuelce! Vivo la media naranja Vivo la media naranja entera Vivo la media naranja naranja se va por la carretera Vivo la media naranja Vivo la media naranja Vive la media naranja, naranja se va por la carretera Vive la media naranja, naranja se va por la carretera Vive la media naranja, naranja se va por la carretera Vive la media naranja, naranja se va por la carretera Vive la media naranja, naranja se va por la carretera Vive la media naranja, naranja se va por la carretera Vive la media naranja, naranja se va por la carretera Vive la media naranja, naranja se va por la carretera Para todo Centroamérica y los Estados Unidos Ambiente Pacil Sigue la cumbia Para todo Guatemala, Papalín Escrita Con mucho cariño, Pacilio Ventura Para todos ustedes Arriba la mano, arriba la mano Donde está la gente linda de Palín Quiero ver cuantos están despiertos Donde está la gente linda de Palín Arriba la mano Cuantos quieren a Galaxy Vision La mano de la mano Eso Muchas gracias compadre Ay Dios, mira compadre La media La naranja Compadre Magal Ambiente Pacil Ja, ja, ja Comisión Compadre Magal Que cosa más bella Baila la pesada Como un garajero Y aquí en el marido Compadre Magal No me mando Compadre Magal Que cosa más bella Baila la pesada Como quiera ajena, compadre Manuel Que cruza más bella, baila a los deslados Como quiera ajena Y debátenme a los que les gusta bailar como quiera ajena Vamos a ver, arriba la mano Ay compadre, compadre Que cruza más bella ¿Dónde están las solteras? Arriba la mano las solteras Música Que cruza más bella Baila el apretado Como quiera ajena Que viene el marido Abárcame a Dios ¿Dónde están las solteras? Abárcame a Dios Padre Manuel Que cruza más bella Baila el apretado Como quiera ajena Baila el marido De cualquier manera Y no hay al apretado Como quiera ajena Arriba la mano Arriba la mano Arriba El que no me levante la mano Se le está besito Para la exhibición 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10